Buena gente, me gustaría empezar este video contándoles que sí, sé que hace muchísimo no subo videos, y en resumen esto se debe a dos razones, la universidad y el trabajo. Actualmente me encuentro de vacaciones de la universidad y con una PC nueva, listo para seguir con el canal. Así que sin más vueltas, la historia de gorilas parte 2. Fase 3. Escape to Plastic Beach. A partir de esta fase ya no se tiene información tan detallada, más que nada es recopilada de videos, wikis y redes sociales. Murdoch pasó los siguientes años dando vuelta al mundo. En 2008 comenzó a quedarse sin dinero, por lo que quemó las ruinas del Kong Studios, cobró el dinero del seguro, culpó unos niños y huyó del país. También mencionó que parte de la razón de la mudanza fue huir de una red subterránea de piratas a los que se los conoce como las nubes negras, que querían matarlo después de que su negocio se arruinara. Mientras buscaban el mundo nuevo escondite, Murdoch descubrió una isla en el medio del océano, hecha de un basural completamente pegado. Roció la isla de color rosa brillante y usó el dinero del seguro para construir una nueva casa para gorilas en la parte superior, renombrando a la isla como Plastic Beach. Mientras residía en la isla, Murdoch comenzó la producción del tercer álbum de gorilas y tuvo que volver a reunir a sus compañeros de la banda. Dijo que intentó recuperar las pistas sobre el paradero de Noodle a partir de los restos del molino de viento del mañana, pero lo máximo que pudo obtener fue una muestra de ADN, que más tarde usó para crear una violenta versión Cyborg de Noodle, quien actuó como su guardaespaldas. Cyborg Noodle no habla, pero es experta en armas de fuego y reemplaza Noodle como la guitarrista de la banda. 2D fue drogado, secuestrado y llevado a Plastic Beach en una maleta como se muestra en el corto de Plastic Beach Ident de 2D. Si bien el corto aparentemente revela al Boogeyman la encarnación de todo el mal mundano que fue enviado por Satanás para reclamar el alma de Murdoch como secuestrador, 2D cree que Murdoch fue quien lo secuestró. Entonces 2D llega a Plastic Beach y Murdoch lo obliga a ayudarle en la realización del próximo álbum. Inicialmente se sabía poco sobre el destino de Russell, ya que Murdoch mencionó que había desaparecido de la faz de la Tierra. Murdoch menciona también que usó una caja de ritmos construida con todo el equipo de Russell para proporcionar percusión para su álbum. Finalmente, el corto de Plastic Beach Ident de Russell llegó al sitio web, mostrándolo pisando fuerte por un muelle de pesca súper enojado y saltando al océano. Mientras nadaba hasta Plastic Beach, Russell ingirió tanta contaminación, basura y desechos tóxicos que se transformó en un gigante súper alto, llegando en tamaño a Plastic Beach, haciendo una referencia a los viajes de Gulliver. La situación de Russell solo refuerza la idea de que el exceso humano destruye la naturaleza, que se plantea en este álbum. Murdoch y 2D se dirigen a Plastic Beach a través de un viaje por la carretera al océano en un Camaro SS 1969, apodado Stylo, y son atacados por Bruce Willis, conduciendo también un auto. Cyborg Noodle se vuelve inútil debido a una bala que le atraviesan la cabeza y Willis abre fuego contra los dos, lo que resulta en una persecución de autos que forma el video de Stylo. Murdoch los empuja por un acantilado hacia el océano y el auto se transforma en un tiburón. La persecución del coche fue grabada en película por el equipo de cámara profesional de Murdoch y editada para hacer el video musical del single Stylo. Entonces, para el 3 de marzo de 2010, el álbum de Plastic Beach fue lanzado. En el video de un Melancholy Hill se revela que Noodle está viva y escondida. Se la ve escapando de un crucero que está siendo atacado por las nubes negras. Mientras tanto, Murdoch, 2D y el recién recuperado Cyborg Noodle, junto con los colaboradores del álbum Plastic Beach, se dirigen juntos al Point Nemo, viajando uno al lado del otro en una armada de vehículos submarinos. Al llegar a una espesa niebla, Murdoch ve a Boogeyman y ordena a su guardaespaldas Cyborg que abra fuego. El Boogeyman escapa, dejando que la niebla se disipe y revele Plastic Beach. En el camino a Plastic Beach, Russell encuentra a Noodle varada en el mar y la rescata, y juntos continúan reuniéndose con el resto de la banda. El 21 de noviembre, Gorillaz sacó un nuevo sencillo llamado Doncamatic, con Dalley. El video musical del single mostraba a Dalley pilotando un submarino de un solo hombre a través de las profundidades del océano en su camino a Plastic Beach. Del 3 de octubre al 21 de diciembre, Gorillaz emprendió su primera gira mundial, la gira mundial de Escape to Plastic Beach. Desafortunadamente, Murdoch, 2D y Cyborg Noodle pasaron toda la gira encerrados en el camerino, mientras una banda en vivo de Gorillaz se hacía cargo del escenario. Murdoch sospechó que cuando se negó a entregar su alma a Satanás por hacer que Gorillaz tuviera éxito, mantuvo al Gorillaz real fuera de los shows y le dio la gloria a la banda en vivo de Gorillaz. La banda en vivo estaba formada por Damon Albarn y la mitad de The Clash. Durante la etapa estadounidense de la gira, 2D había estado trabajando en una nueva colección de música de Gorillaz en su iPad. Había estado experimentando con los nuevos sonidos y aplicaciones en varios lugares durante la gira, incluida su habitación de hotel. Detrás del escenario en los camerinos y en la parte trasera del autobús de la gira. Esta colección de nueva música se convertiría en The Fall. Se lanzó el día de Navidad de 2010 para transmitir de forma gratuita en el sitio web de la banda, así como una descarga para los miembros de la campaña de fans de subdivisión. El álbum recibió un lanzamiento oficial el 18 de abril de 2011. El único sencillo del álbum fue un sencillo de doble cara con las pistas Revolving Doors, Slash y Amarillo. El video musical del guión gráfico de Rhinestone Eyes revela que el Boogeyman tiene rencor contra Murdoch debido a un trato que hicieron y que el Boogeyman es el quinto jinete del apocalipsis rechazado, llamado Flatulence. En el video, vemos al Boogeyman convocar a la banda en vivo de gorilas, quienes se revela que han sido parte de las nubes negras o Black Clouds todo el tiempo. Entonces, más Black Clouds asaltan Plastic Beach en aviones similares a los que atacan a Noodle, en un intento de matar a Murdoch. Los colaboradores del álbum junto con Cyborg Noodle se arman con armas y toman represalias, mientras Murdoch se esconde por temor a su propia seguridad. 2D, que tiene un miedo mortal a las ballenas, se asusta sin sentido cuando una ballena casi envistió la parte inferior de la isla durante la batalla. Sin embargo, justo cuando cierra sus mandíbulas alrededor de la ventana submarina de la habitación de 2D, Russell aparece y lanza a la ballena a un avión enemigo, destruyéndola. Luego se inclina hacia la playa y abre la boca, revelando la verdadera Noodle. Esta luego se quita la máscara, revelando cicatrices alrededor de su ojo. Después de los eventos de Rangston Ice, se reveló que Murdoch contrató a un impostor conocido como T-Imposter Murdoch para tomar su lugar en la isla mientras él escapaba en un intento de engañar al Boogeyman para que recolectara el alma equivocada. Una vez que el Boogeyman recogió el alma de T-Imposter Murdoch, se cumplió la deuda y el rencor entre los dos se hizo a un lado. Mientras se escapaba de Plastic Beach, Murdoch quedó atrapado en un tifón y finalmente aterrizó en Hawái. Allí comenzó a grabar un programa de radio para celebrar el décimo aniversario de Gorilas. Más tarde reveló que no estaba en Hawái en absoluto, sino que estaba en una casa saqueada en 212 Wall Street, en Londres, donde los otros miembros lograron comunicarse con él. A principios de 2012, los cuatro miembros restantes de la banda fueron vistos viviendo en el mismo lugar, como se ve en el video musical de Do Just Think. Se ve a 2D revisando a Noodle mientras duerme, y podemos ver que la mayoría de sus heridas faciales parecen haberse curado. También se reveló que Boogeyman todavía estaba vivo y vivía con la banda. Aparece leyendo un periódico. Más tarde se ve a Russell durmiendo en el techo de la casa usurpada, y 2D recibe una carta que indica que la banda estaba siendo desalojada de la residencia. La isla flotante del Molino de Viento puede verse en mal estado y anclada en el techo del edificio. Esto luego se consideró no canónico, cuando la fase 4 comenzó directamente después de los eventos de Rainstone Ice, con eventos que contradecían lo que originalmente se había establecido en el especial de radio del décimo aniversario de 2011, y el video musical Do Just Think de 2012. Y de esta manera finalizaba la fase 3. FASE 4 We Are Still Humans Durante el ataque de Plastic Beach, Murdoch escapó de la isla con Cyborg Noodle en un submarino. De camino a su casa en Inglaterra, Murdoch fue capturado por Emi, el ahora difunto ex-editor de la música de Gorilas. Emi había estado buscando por todo el mundo a Murdoch, a quien arrojaron en Dungeon Abbey, una prisión secreta debajo de los estudios Abbey Road. Murdoch finalmente escapó de ahí, con la condición de que comenzara a trabajar de inmediato en un nuevo álbum para Gorilas. Entonces se mudó a un nuevo estudio, barra casa, en el oeste de Londres. Poco después del ataque a Plastic Beach, Noodle se despertó en un pequeño pueblo japonés y comenzó a trabajar como buzo de perlas bajo el aprendizaje de Chiyoko, la mujer que la había curado hasta que recuperó la salud después de encontrar la varada en una costa japonesa. Un día, mientras trabajaba, Noodle liberó accidentalmente a Masu, un demonio que cambiaba de forma y que había pasado más de 500 años atrapado en una gran perla en el fondo del océano. Noodle pasó años persiguiendo a Masu, encontrándolo en Tokio disfrazado de humano. Habiendo surgido del inframundo criminal, Noodle se infiltró en la sede de Masu, decapitó a Masu y escapó en una sola pieza. Se empaquetó en una caja de FedEx y la envió a West London, Inglaterra, con Murdoch Nichols. Mientras se escapaba de Plastic Beach con Noodle, Russell se había separado de la costa de Japón. Al ser confundido con una ballena, debido a su tamaño inusualmente grande, fue arponeado, pero logró escapar. Perdió el conocimiento y pasó por las costas de Corea del Norte, donde fue llevado a Pyongyang y exhibido como Pulgasari, el Godzilla de Corea del Norte. Russell se convirtió en la atracción más popular del país antes de volver a su tamaño normal debido a la desnutrición. Luego fue enviado de regreso a Londres, donde se mudó a la casa de Murdoch para crear el nuevo álbum de gorilas. Durante el ataque de Plastic Beach, Tudie fue tragado entero por Massive Dick, la ballena que lo aterrorizó durante todo el tiempo que pasó en la isla. Poco después, Massive Dick murió y fue arrastrado a la orilla de una isla desierta. Tudie emergió del cadáver de la ballena y pasó un mes sobreviviendo únicamente del cadáver. Antes de darse cuenta que en realidad estaba en la isla Guadalupe frente a la costa de México, caminó 30 minutos y encontró un resort de playa y pasó el resto del año allí de vacaciones antes de regresar a Inglaterra, donde fue recogido por un conductor que Murdoch contrató y se reunió con la banda. La banda grabó a lo largo de 2016 en Studio 13, el nuevo estudio secreto de Murdoch en Londres y finalmente completó su primer álbum en 7 años, Humans, en 2017. Murdoch decidió lanzar el álbum organizando la fiesta para acabar con todas las fiestas en una casa embrujada en Detroit, conocida como la Casa del Espíritu. Cuando la banda llegó por primera vez a la casa en el video musical de Saturn Bars, fueron perseguidos por tres demonios, un gusano azul gigante de un solo ojo que atormentaba a Noodle, un monstruo gris de múltiples miembros que atormentaba a Russell y una porción de pizza con una cara atormentada que atormentaba a 2D. En el video musical Strobelight, Noodle y 2D se divierten bailando en una fiesta, mientras Russell duerme y Murdoch hace negocios turbios con un hombre misterioso en el bar. En junio de 2017, Moments. En diciembre de 2017, la banda lanzó su propia revista llamada G Magazine. La revista de 34 páginas presenta información de la banda y Humans, editoriales de cada miembro de Gorillaz y una entrevista entre la banda y su propio co-creador, Jamie Hewlett. En febrero de 2018, la banda ganó el Brit Award a la Mejor Banda Británica. Mientras intentaba aceptar su premio, Murdoch fue arrestado y llevado a H.M. Prism Wormwood Scrofts en Londres por un crimen no revelado. Fase 5 No More Unicorns Anymore Inmediatamente después de su gran álbum de regreso Humans en 2017, la banda decidió continuar su impulso y lanzar un álbum de seguimiento en 2018. La banda contrató a Ace de la serie de las chicas superpoderosas para reemplazar temporalmente a Murdoch como bajista mientras estaba en prisión y lanzaron su álbum The Now Now. En el video musical de Humility, Russell, Noodle y Ace disfrutan de su vida en el Venice Boardwalk en Los Ángeles mientras Tudie patina superfeliz por el malecón, disfrutando de su nueva vida sin que Murdoch lo acose constantemente. Al final del video, Russell hace que Tudie se tropiece y al pegar contra el piso, sus ojos cambian de blanco a negro, después de lo cual, pierde su capacidad para patinar e inmediatamente cae por segunda vez. Mientras la banda se embarcó en su gira de 2018 apoyando a The Now Now, Murdoch comenzó a planificar su escape de la prisión. Afirmó que el hombre que conocía en el bar en el video de Strobelite, era un señor del crimen demoníaco llamado El Mierda, que lo incriminó por contrabando. Murdoch decidió escapar de la prisión y localizar a El Mierda, pero no pudo sobornar para salir porque Nudo le había congelado su cuenta bancaria, creyendo que era culpable de contrabando. Entonces decidió pelear con Big Boss McInnes, uno de los prisioneros más duros de Onewood, porque esto le daría el respeto que necesitaba para obtener información privilegiada sobre El Mierda de otros prisioneros. Después de perder la pelea con Big Boss, puso su mirada en Vlad el Inhalador, un asociado del Mierda. Murdoch reclutó a un fanático para pescar a Vlad, acercándose lo suficiente a él para encontrar el paradero del Mierda. Asombrosamente, esto funcionó y Murdoch ahora tenía coordenadas que creía que eran el escondite del señor del crimen en la Patagonia. Murdoch finalmente contó con la ayuda de Noodle, quien había estado ignorando sus innumerables llamadas. Ella solo aceptó ayudar después de darse cuenta que El Demonio El Mierda es un recolector de almas y puede haber tomado el alma de Tudí, notando que no ha estado actuando como él mismo durante meses. Convencida de que Murdoch lo sabe, ella se niega a hacerlo por su bien, si no por el de Tudí. Entonces Noodle puso rumbo hacia la Patagonia para enfrentarse al Mierda. Una semana más tarde, Noodle informó que estaba a salvo, aún se estaba embarcando en su viaje al escondite del demonio, y algunos gatos monteses andinos le mostraron el camino después de perderse un poco. Sin embargo, debido a complicaciones, Murdoch había decidido escapar de una vez por todas por las alcantarillas sin ayuda de nadie. En un giro para peor, se asumió que se había ahogado en una de las aguas residuales mientras intentaba escapar. Mientras tanto, The Now Now lanzaba un video musical para la canción Trance. Dos semanas después, Noodle llevó las coordenadas que Murdoch había descubierto, pero en lugar de un escondite secreto, las coordenadas las llevaron a un spa. Conoció al Mierda, que años antes había renunciado a su vida delictiva, convirtiendo su varía del mal en el centro del bienestar en montaña. En particular, descubrió que el Mierda no era el hombre que Murdoch conoció en el video de Strobelite, sino que era de hecho un anciano inmortal que ni siquiera había oído hablar de Murdoch. Noodle investigó los detalles del encarcelamiento de Murdoch para descubrir que no fue enviado a prisión por contrabando, sino por una simple multa de estacionamiento. Solo estaba destinado a cumplir nueve meses y habría salido liberado el mismo día en que supuestamente se ahogó durante su fuga. Noodle descubrió que Murdoch había ganado su encarcelamiento solo, culpando de su crimen al hombre del video de Strobelite, que resultó ser un inocente vendedor de cuero llamado Juan. Momentos después, llegó un Jack al centro del bienestar en mañana. Noodle fue a investigar para encontrar a Murdoch atado a la parte superior del Jack. Resultó que Murdoch simplemente estaba actuando para llamar la atención, inventando una historia de encarcelamiento que describió como en su mayoría tonterías. Pero a medida que su historia se hizo más extravagante, sintió la necesidad de seguir manteniendo las apariencias, lo que resultó en una fuga innecesaria de la prisión que casi lo mata. La única pista de por qué sobrevivió ha sido una persona misteriosa o algo que vio mientras que estaba en la alcantarilla, que más tarde retrató. Su experiencia cercana a la muerte le dio la epifanía de que no valía la pena mentir para los titulares y menos poner a Noodle en un peligro innecesario. Decidió encontrarse con Noodle en el escondite del mierda, atándose a un Jack al que llamó Madge en honor a Madonna. Murdoch incluso estaba dispuesto a sacrificarse para salvarla si era necesario. Afortunadamente, y obviamente esto no fue necesario, y cuando llegó, los dos simplemente pasaron unos días en el spa, mientras que Murdoch se disculpaba por sus acciones. Después de conocer la verdadera naturaleza del mierda, los dos discernieron que lo que estaba sucediendo con Toody era simplemente que él disfrutaba de su nueva confianza sin Murdoch molestándolo. O como Murdoch dijo, simplemente me extraña. Cuando Noodle y Murdoch regresaron a la banda, Murdoch prometió ser un mejor hombre y se unió a ellos en el tramo final de The Now Now Tour. Hacia finales de 2018, la banda se asoció con Casio para producir una línea de relojes gorilas G-Shock. La banda lanzó una serie web promocional para publicitar la línea de relojes. La serie, titulada Mission M101, sigue a la banda en una aventura intergaláctica, formando un equipo con el fundador de G-Shock, Kiko Ibe, para lanzar su línea de relojes en toda la galaxia. El 20 de octubre, la banda actuó en el festival Demon Days 2018 con la temática del Día de los Muertos en Los Ángeles. Cuatro días después, la banda tocó su último show de The Now Now Tour en la Ciudad de México, poniéndose un final a la fase 5. Otra vez el video quedó muchísimo más largo de lo que yo esperaba. Así que la historia detrás de Song Machine voy a tener que cubrirla en una tercera parte. Si veo que este video también les gusta y recibe todo el apoyo que el anterior recibió, la tercera parte llegará enseguida, ya que ahora me encuentro con muchísimo tiempo para grabar y editar.